Desde hace 25 años, la Secretaría de Desarrollo Social es emblema de la lucha colectiva por un México más justo, próspero e incluyente, así lo afirmó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Al encabezar el evento, se desolve 25 años comprometidos con el desarrollo social en el Museo Nacional de Antropología. El primer mandatario enfatizó la importancia de una política social. El Ejecutivo Federal felicitó a todos los mexicanos que forman parte de la CEDESOL, secretaría que tiene la finalidad de abatir las carencias sociales, así como la inclusión de todos los mexicanos. Lo más valioso de CEDESOL es el talento, entrega y capacidad de cada uno de sus integrantes. Por eso, este día reconocemos y felicitamos a las y los mexicanos que en estos 25 años han formado parte de la gran familia CEDESOL. En estos 25 años, la política social de México se ha convertido en una verdadera política de Estado. Los poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno han demostrado su compromiso con ella. La CEDESOL desempeña un papel central como coordinadora en la promoción del desarrollo social. En México hemos promovido la igualdad, respetando la libertad. El México que queremos, el México por el que trabajamos, es un país donde nadie debe quedar atrás. El éxito de México o es de todos o no es éxito. La Secretaría de Desarrollo Social encabeza esta misión. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.